¿Se va a robar o qué? ¿Se va a robar? Oye, es que no sacas miedo. Es que no es una puta mierda. Es que no es una puta mierda. Salga ahí. Toma, toma, toma. Toma. No, 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 para, para. ¡Venga! ¡Cállate! Para, para, para. Toma. ¡Eh! ¡Eh! Un inmigrante senegalés lleva poco tiempo en España, pero ya se ganó el cariño de muchas personas en ese país luego de que fuera a una oficina del Banco Sabadell en Barcelona con el fin de abrir una cuenta y acabó frustrando un robo. Su acción quedó registrada en video que se viralizó en redes sociales. Ocurrió el pasado lunes 24 de abril a las 8 de la mañana, justo después de que la sucursal bancaria abriera sus puertas. El senegalés había acudido para obtener su primera libreta bancaria tras haber llegado al país. Un cliente grabó lo ocurrido. En el video se ve que el asaltante, que lleva puesta la capucha de una sudadera y va cubierto con una mascarilla quirúrgica, muestra su cuchillo a un trabajador. El inmigrante senegalés, al darse cuenta de ello, decidió encararlo. Tras un forcejeo, logró quitarle el cuchillo y tirarlo al suelo. Justo en ese momento, uno de los empleados decidió ayudarlo para inmovilizar completamente al sujeto, el ladrón. Al no poder moverse con libertad, pidió que lo dejaran irse, pero no lo soltaron. Minutos después, la policía llegó al banco y detuvo al delincuente que, según el medio La Vanguardia, es un hombre de 36 años. La identidad del inmigrante senegalés no ha sido dada a conocer, sin embargo, para muchos, ahora es un héroe sin capa.